Música Van por la nieve Voy a echarle No, loco, nos traen todos Ay, buen nacido Ahí sigue ellos Ahí va, ahí va, por arriba o por las piernas Lo maté, lo mataron abajo en Charlie Vamos subiendo la escalera, ¿eh? De Charlie De Charlie Voy a ir a Echo, ¿eh? No, puto escopetero Por la rata Salí de aquí, ya, ya No, mames, están todos en Que ya quitaron Ellos aquí, ¿no? Yo puto uno Cuatro agentes Ya sigue ellos Ya había mucha gente aquí Estuve tratando de recuperar alfa ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!